El Espíritu de la Vida ¡Suscríbete! 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 Aunque tú seas mi corazón, nunca lo vas a estrenar Me duele la cabeza, me duele la cabeza, chica Me duele la cabeza, me duele la cabeza, chica Me duele la cabeza, me duele la cabeza, chica Me duele la cabeza, me duele la cabeza, chica Me duele la cabeza, me duele la cabeza, chica Me duele la cabeza, me duele la cabeza, chica